¡Y el honor! ¡Esto enseña a triunfar! ¡Esto enseña a triunfar! ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Viva! Exiliados nicaragüenses en Costa Rica protestaron en las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados para demandar que les ayuden a actualizar sus estatus legales en esa nación. Se va a entregar una carta firmada por organizaciones que respaldan y defienden los derechos humanos. Se le entregará a la ACNUR esperando de ellos tener una respuesta pronta, una respuesta positiva y que no se engavete como lo han hecho con otros documentos que ya han presentado otras organizaciones y personas particulares. Necesitamos que haya respuesta. También van respaldadas muchas firmas de parte de muchos de nosotros para que escuchen, para que vean que no solo es uno el que está solicitando, sino muchos. Y muchos que no están aquí y que también están siendo violentados sus derechos. Explican que esto ha agudizado la dramática situación de los nicaragüenses en esa nación y que nadie ha hecho nada por auxiliarles. ¿Por qué se nos negó el derecho a recibir la ayuda humanitaria, económica, que venían de las Naciones Unidas? Yo le pregunto a ACNUR, aquí presente, que den la cara y que digan por qué todo ese dinero a la mayoría de los exiliados no le fue entregado. Que levante la mano aquí, ¿para cuánto le fue entregado ese dinero? Y no fue solo una vez. Ha sido varias ayudas. En mi caso muy personal, no le pido a nadie. Pero exijo que aclaren. ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy yo no he recibido un centavo de todos esos cienes de millones de dólares que vinieron a Costa Rica a través de ACNUR para ayuda económica de todos los refugiados. ¿A dónde están todos los millones de dólares? Marcos Medina, Noticias 12.